Café pero porfa, muy corto de leche y me sé de memoria el cumple de tu perro Y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan y que tú eras la estrella Yo te tenía en un pedestal pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés de pelearnos y odiarnos y amarnos Después del te quiero a las doce Al cumplir un mes y me sigo acordando de qué equipo eres Y siempre que juegan enciende la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves otra manía que aún no me he quitado Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella y yo Yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacas de tu abuelo También sé que tú Nunca pides perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así Aún me acuerdo 2016 De reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos Y odiarnos Y amarnos Después del te quiero A las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Enciendo la tele Y eso que el fútbol Nunca me ha gustado Ya ves Otra manía Que aún no me he quitado Yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste Mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella Y yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste Mi estrella Y yo solo tu fan Siempre café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacas de tu abuelo También sé que tú Nunca pides perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te dio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me sigo acordando de qué equipo eres Y siempre que juegan, enciendo la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves, otra manía que aún no me he quitado Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te veo igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una paz Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella Y yo solo una paz Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que estaba obsesionada que nunca te guste que tu y yo nunca fuimos nada que estaba equivocada que yo solo era una más y ve y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso que no estábamos juntos que nunca lo hemos estado que están equivocados que yo solo era una fan porque tu eras la estrella yo era una fan porque tu eras mi todo y yo era una más porque tu ibas corriendo y yo me quedé atrás porque tu siempre fuiste mi estrella y yo solo tu fan café pero porfa muy corto de leche y me sé de memoria el cumple de tu perro y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo también sé que tú nunca pides perdón que prefieres perderme a darme la razón y que no me has mirado nunca como a ella que yo era una fan y que tú eres la estrella y que tú eres la estrella y que tú eres la estrella y yo te tenía en un pedestal pero a ti siempre te vio igual Porque tú eres la estrella, yo solo una paz Porque tú eres mi todo, yo solo una más